Música Hablando aquí con ustedes, lo que más me duele es que la gente no le sepa mal gastarse, entre todos, eh Más de un millón de dólares en publicidad y luego se olviden del juego Son cuatro meses, un millón de dólares y el resto a recuperar ese millón de dólares Eso no tiene que ser así, no tiene que ser así Y me pregunto, ¿quién está detrás? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién hay? ¿Qué tendrán que pagar? ¿Cuánto más tendrán que llevarse y no hacer nada? Nosotros hemos venido a servir, a cumplir, pero no a llevarse plata de nadie Que puede haber grandes cosas por hacer en Quibero y sobre todo por nuestros niños No queramos lo que tenemos nosotros, tenemos que pensar que nuestros niños tienen que estar el doble de bien que estamos nosotros Por eso los invito a que puedan pensar en grande el día 24 de marzo Que haga la diferencia y vuelven por este ciudadano quevedeño con su equipo De seguro, yo les prometo que no los voy a defraudar Eso sí que es lo que vamos a hacer Soy Alfonso Toshino, quevedo, piensa en grande ¡Hagamos la diferencia!